Lulo, ¿cómo estás? Bien, José Ramón. ¿Cómo te va, Montorrey? Muy bien. Bien. Bienvenidos. Aquí tiene su casa. Platícanos de estas instalaciones. Tenemos un reportaje del barrial... Sí. Inauguramos en diciembre. Ajá. Son 16 hectáreas. Nuevas. Nuevas. Sí, nuevas. Aquí ya concentramos con el equipo. Ya la casa club de todas las fuerzas básicas, aquí la tenemos. Tres canchas más. Área social, la verdad. Vivo a las canchas. Están espectaculares. Lo que pasa, lloviendo durísimo. Sí, sí. Las canchas son espectaculares, ¿no? O un lugar espectacular, ¿no? De hecho, los jugadores que han venido, que vienen Carrizo, Bagnoni o Celso. Pero sobre todo los que vienen de Europa, sorprendidos porque no es fácil encontrar algo así en el mundo. Y el estadio, José Ramón no lo conoce. El estadio espectacular, David, solo nos falta poner la cancha también espectacular. Estamos trabajando en eso. Pero el problema es... ¿Qué le falta a eso? ¿Le da la sombra o qué pasa? Le da la sombra al área suya. Sí, sí, sí. Estamos ya muy cerca de la solución. La estamos trabajando y yo creo que pronto también tendremos la mejor cancha. Porque ahí el paisano de Mohamed se portó mal, ¿eh? ¿Por qué? La abuela arrancó el pasto. ¿Te acuerdas? Ahora, Mohamed lo que quiere es quitar los manchones de penalti. Ya, jugar sin penalti. ¿Le falta sol, Julio? ¿Le falta sol, Julio? ¿Le falta sol? Le falta... Facilia mucho, ¿no? Lo marco, lo marco. Lo que es, es la luz. Necesita luz. Entonces, vamos a tener que traer luz artificial. Bueno, eso le pasaba al Santiago Bernabéu y puso... Al Santiago. Bueno, ahora que estuvo nevando se ve... Calefactores y mucha luz en las áreas. Mucha, mucha luz. En toda la cancha. En toda la cancha. Vamos a ver las instalaciones del barrial y regresamos para platicar con Duyla y David. Desde el 2006 a la fecha, los rayados han hecho del barrial su casa de entrenamiento. Un complejo deportivo rodeado de cerros y bosques, con una panorámica que deleita a quien acude a este recinto, ubicado a tan solo 30 kilómetros del centro de la capital neolonesa. Con la intención de albergar a todos los equipos representativos del club de fútbol Monterrey, a 12 años de su inauguración, esta sede se ha transformado y en tan solo 11 meses de trabajo de construcción y remodelación, ha aumentado su tamaño y funcionalidad. En un inicio, el terreno constaba de un área de 7 hectáreas. Actualmente es de 16, lo que ha permitido pasar de tres canchas de pasto natural a cinco de este mismo césped y una masa artificial. De no contar con dormitorios, se edificó una zona habitacional con capacidad para 100 personas. De tener un comedor para 25, ahora están en uso dos comedores para 100 personas. Dentro de los nuevos desarrollos para el primer equipo están 23 dormitorios dotados con dos camas clean size, pantalla gigante, escritorio, baño con lavabos individuales, wifi y sistema de televisión satelital. Auditorio o sala de conferencias equipada con proyección HD, iluminación LED y audio de alta fidelidad. Comedor cocina, con capacidad para atender simultáneamente a 70 personas. Áreas sociales, zona de visitas, zona de juegos, sala de televisión o alberca, terraza, estacionamiento subterráneo exclusivo. Las ampliaciones para uso de primer equipo son área médica, gimnasio y vestidor de cuerpo técnico. Las necesidades y facilidades para el desarrollo integral de las fuerzas básicas también se incluyeron en este proyecto, desocupando y entregando así las instalaciones del Cerrito, que fueron la casta de trabajo de la pandilla desde 1975 y sirvió como casa club de divisiones inferiores desde el 2009. Construyendo así un complejo con 4 módulos o área de oficinas, área habitacional, 12 dormitorios cuádruples y 8 lugares para jugadores que están a prueba, estudio y escritorios para actividades académicas, área de baños y vestidores, área social con sala de juegos y sala de televisión. Con la creación de la Liga MX Femenil, se hicieron adecuaciones para uso exclusivo de las rayaditas, tales como vestidores y gradas móviles en la cancha sintética. Hoy el ya nombrado Centro de Entrenamiento El Barrial puede presumir ser el único con dicha infraestructura para un club de fútbol en América Latina, equiparándose así a complejos de la talla del Joan Gamper del Barcelona. Bueno, seguimos aquí con Julio Davino y Turco Mojavet. El Monterrey viaja a Toluca el próximo fin de semana, va a jugar a Toluca. Las posibilidades que marca ESPN Fútbol Index es, fíjense bien, Monterrey le da un 41% y al Toluca le da un 31% de ganar y empate 28. No sé si está de acuerdo al Tucro Mojavet, pero ya le están dando como favorito Monterrey, sobre Toluca, en Toluca a las 12 del día. Volvemos. Bueno, hemos visto parte de las instalaciones del Barrial y además del estadio de fútbol del Monterrey. Julio, tú jugaste en el Monterrey y jugaste en la América. ¿Qué sientes por el Monterrey? Bueno, y jugaste en el pueblo también. Y jugaste en otros lados también, sí. Sí, en tecos, en Estados Unidos, en selección. Primero, cuando vine a jugar aquí a Monterrey, fue un equipo que me abrió nuevamente la posibilidad de pelear títulos, porque había tenido un bajón en mi carrera. Y bueno, me encontré con algo que a nivel nacional no se conoce, que es esta plaza, que esta plaza la gente es extraordinaria. Cabrón, se va conociendo más, se va abriendo. Se va conociendo más, sí, pero nos tocó ganar dos ligas, fue una buena etapa y bueno, me gustó mucho realmente cómo vives aquí, muy ligado al fútbol. Y después cuando me retiro, me toca trabajar un rato en los medios, me llaman para unirme al proyecto, para trabajar como directivo y bueno, no lo dudé, conocía la exigencia de la plaza, lo que pide la afición, conocía el equipo que había, hasta dónde podemos llegar y no lo dudé. Ahora, Duilio, perdón, José Ramón. Sí. A ustedes los acusan de ser ricos. Digo, no tiene nada de malo de ser rico en la vida, ¿no? Tienes poder para poder contratar futbolistas. Pero, ¿todo se basa, tanto en la filosofía de Monterrey, de Rayados y Tigres, en tener ese poder adquisitivo? ¿O crees que hay otro tipo de herramientas que han hecho ganador a Monterrey? Yo creo que es una cadenita. Bueno, aclarar que Monterrey no tiene fines de lucro. Todo el dinero que puede ganar la institución tiene que invertirlo en estructura, en jugadores. O sea, ustedes no, no, no... O sea, el equipo no lucra con... No es un negocio. No es un negocio. Todo lo que el equipo puede ganar lo tiene que volver a invertir. Obviamente, la afición ha sido importantísima para que el equipo tenga el poder traer este tipo de jugadores. Y después, obviamente, hay que acompañarlo con resultados para que la afición siga viniendo. Ahora, no todo es dinero. Si no, sería muy fácil juntar dinero, armar un equipo, salir campeón, o salir superlíder, o llegar. Es una parte importante, pero hay que tener una buena planeación, un buen trabajo en equipo, un buen entrenador, muchas cosas. Pero, a ver... En su momento, cuando FEMSA asume el control del equipo, me imagino que tuvo que invertirle mucho para, poco a poco, gradualmente, ir convirtiendo al Monterrey en el protagonista que, en la actualidad, es... Hoy por hoy, dirías que ya no le cuesta el equipo a FEMSA. Es autosuficiente. Ya dices que no hay fines de lucro, que se reinvierte lo que se pueda ganar. ¿Ya se gana con el equipo? ¿Ya FEMSA no tiene que seguirle apoquinando? Pues, mira, no tengo el número claro del último año. Lo que sí sé es que puede ser autosuficiente. Seguramente está la deuda pendiente del estadio, que es importante, y se tendrá que ir... Sí, pero lo que es el manejo del equipo en sí. El manejo del número manual, yo creo que sí. O sea, operan con números negros. Sí. Por ahí tenemos a Tonatiuh, que nos haga señas nada más. ¿Sí, Tonatiuh? Sí. ¿Sí? Dice que sí. Todo bien. Podemos seguir gastando. Pues, acaban de traer dos jugadores, ¿eh? Uno, sí, ahora... Por la Vizcaya, y acaba de llegar hoy, presentaron a otro... Y hoy a Lucas Albertengo. Juego que viene independiente, a préstamo. Es un jugador que... Que, bueno, que el turco vio la necesidad en esa posición y que todos coincidimos en que nos va a ayudar bastante. Julio, ¿qué pasa si en un momento dado se reúnen los equipos y dicen, señores, se nos ha ido de la mano... Los dos equipos de Monterrey se han ido muy lejos. El América también gasta mucho. El Azul gasta mucho. Vamos a poner un tope salarial para hacer una liga más equilibrada. ¿Estarías a favor de eso? Yo creo que no. Yo creo que no porque... El mundo está... El fútbol está tan globalizado que... Lo más importante del fútbol es la afición. Y tenemos que entregarle el mejor producto a la afición posible, que es el mejor equipo. Y si puedes tú, como club, traer a los jugadores que hoy tiene Monterrey, que hoy tiene Tigres, que hoy tiene América, pues eso favorece a la liga, la beneficia. Pero hay equipos que no pueden seguir el ritmo a ustedes. Seguro. Pero eso pasa en todo el mundo. Sí. Seguramente. Vamos de acuerdo. Ellos competirán de otra manera. Sí, pues el mundo. Cada jugador que llega, ¿qué tanto lo observaron antes? Mucho. ¿Qué tanto seguimiento se le da? No es nada más, acabó el torneo y a ver a quién contratas. ¿Hay un lapso mayor de seguimiento a determinados jugadores? Sí, sí, hay mucho. No solo en videos, sino... Vamos a verlo. Tenemos un área de inteligencia deportiva que se la pasa viendo partidos. Después hay una planeación y siempre tiene variables, ¿no? Ahora, bueno, el caso de Lucas es por un problema ahí que tiene Funes, que no le permite terminar los partidos y que seguramente lo podríamos necesitar. Y obviamente siempre con el aval del técnico. Tiene que ser Mohamed, en este caso, el que decide. No necesariamente. Decidimos nosotros, pero sí tenemos muy buena comunicación con el turco. Vemos prácticamente las cosas similares. Nosotros estamos todo el día aquí en el barrial, viendo los entrenamientos, platicando con él. Y al final es un consejo, pero la decisión final la tiene... Y platicanos de las fuerzas básicas de Monterrey. Bueno, la verdad es... Y del código de ética de Monterrey. Sí, las fuerzas básicas es un proyecto integral. Integral. Todos los chicos estudian, desayunan aquí, comen aquí. Aquí viven los foráneos. Nos preocupamos mucho en eso. Eso ha sido realmente importante, ya que los chavos quieren venir aquí a Monterrey porque los papás saben que están en muy buenas manos. Y bueno, poco a poco han ido saliendo. Tenemos muy claro que por la calidad de jugadores y de jugadores no formados en México que hay, es difícil que salgan, sí. Pero cuando salen, salen listos para la selección. Hoy tenemos seis o siete mexicanos que cualquiera puede estar peleando estar en la selección. Y bueno, hablaba Roberto con Tony en el corte de que Tony no reclama a los árbitros. En el código de ética que tenemos, que es público, que somos el único equipo que lo tiene, habla también un poco de eso, del comportamiento que tenemos que tener dentro y fuera de la cancha, del compromiso con la comunidad, del respeto que tenemos hacia todos los colaboradores del club o todos los que trabajan para el club. ¿Cuánto tiempo tiene ese código? ¿Desde cuándo se aplica? Tiene tres años, desde que es público. Y bueno, la verdad es que nos hace caminar con un comportamiento mucho más importante. Yo, según tengo entendido, también es un comportamiento y un código que maneja mucho la empresa, ¿no? Grupo FEMSA. Es decir, ¿desde ahí las cosas se manejan así? Sí, la verdad es que los valores que tiene FEMSA son valores muy pegados a los nuestros, ¿no? De hecho, el lado humano de los directivos de FEMSA nos hace a nosotros crecer extraordinario. ¿Y cómo, entonces, cómo subsistir en este mundo de fútbol donde está lleno de intereses, de golpes bajo la mesa, de puñaladas por la espalda? ¿Cómo subsistir con un código de ética en un fútbol que generalmente no tiene ética? Y no, no... Yo veo que el señor González Ornelas sufre muchísimo. Pues bueno, él es el que representa al Monterrey en el Comité de Desarrollo y yo no he estado en esas juntas, pero bueno, yo conozco al señor González y sé la persona que es y los valores que nos transmite y, de hecho, bueno, la creación del código es en parte por él, ¿no? Duilio, te vi en la parte final del campeonato, en una conferencia de prensa, cuando el Monterrey perdió pálido. Pero dijiste, si el técnico no es campeón, nos podemos ir todos. Sí. Si Mohamed no es campeón, ¿corre el riesgo tú? La exigencia... No, no sé. No lo sé. La exigencia de este club es ganar, es salir campeón y es tenerlo realmente como estamos hoy. Hoy me parece que los comentarios que da todos los medios, a nivel nacional sobre todo, y toda la gente, es que el equipo está muy bien. Nos corresponde seguir poniendo al equipo en esos lugares. Después, yo he valorado al turco, a mí me valorarán y vamos a ver qué pasa, pero me parece que el mensaje que damos es que es un equipo serio, de procesos largos, de hacer las cosas bien y no tomar decisiones a la ligera. Está bien, muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. Está Duilo Termino y está el turco Mohamed, que no se está durmiendo. Es así, callado, callado. Lleva dos horas aquí y está... Ahora nos despertamos. Sí, aprendiendo. Bueno, nos estábamos acordando de una gran bronca de... Fantástica. Fantástica. Todos los meses contra Jamaica, ¿no? Sí. Qué bala, qué paliza. Pero diezmaron a Jamaica para enfrentar a México. Claro. Nos mandaron, nos mandaron a ablandar al rival. Hubieran visto, hubieran visto al Pony Ruiz, que no le pegaba a nadie. ¿Cómo pegaban? Lusenhoff. Lusenhoff. Sí, repartido, repartido, ¿eh? Sí, sí. Yo vivía en Coyoacán, ¿me acuerdo? Sí. Al otro día, salimos ahí por la Universidad, cuando llegamos a la Glorieta, paramos en el semáforo y miramos así de reojo los periódicos. No, no. Lusenhoff, entre diez jamaiquinos peleando, lo tapé así que no te vea la gente, le digo, porque vamos al bote si te ve la policía. Una locura. Era bravo, era fuerte, Lusenhoff. Bueno. Todos los, todos los... Tenemos una quiniela. David. Tu peso, tu peso va a levantar. Sí, sí, sí. Tenemos una quiniela, queremos que la hagas con nosotros. ¿Una quiniela? Bueno, tú y Lulio, la gana. ¿Eh? A ver. Venga. A ver, danos el primer partido. Chivas-Santos. Chivas-Santos en Guadalajara. Empate. ¿Empate? Sí, sí. Almeida te va a decir cosas, ¿eh? No, pero voy a hacer todo empate. ¿Y qué vas a decir? No voy a comprometer nada. Él sí, yo no voy a comprometer nada. León Puebla, León Puebla. ¿A mí o a él? A él. El que quiera. ¿León? Sí, León. León. Viene de dos goleadas el León, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Tigres-América-Turco. Empate. Sí, sí. Sí, está bueno el empate. ¿Tú qué dices? Tigres. Tigres en casa. Casa. Está bien, para mí empata. Bueno, no sé qué, Martín, que ya lo quieren llevar a la Selección Nacional y al Real Madrid en lugar de Cristiano, haga cinco goles de cabeza. Puede ser. Todo es posible. Toluca-Montarrey. Monterrey. Empate. No, Monterrey. La altura, la altura, a las doce del día. No, eso por el índex. Bueno, Monterrey. Veracruz-Fachuca. En Veracruz, sí. En Veracruz, ¿eh? Empate. Calor. Bueno, puros empates. Puros empates, puros empates. Venga, otro, otro. Los Juegos empiezan empatados. Tienes, tienes, tienes toda la razón. Otro, otro, otro partido. Tijuana, Choros contra Gallos. Empate. Empate. Choros va invicto, ¿eh? Está bien. Mucho cero a cero. Yo tengo otra dinámica donde no hay empates. Pero deja que termine la quiniela. Correcto. Faites. Muy bien, perfecto. No te enojes, Faites. No, no, no. ¿Quién? Cruz Azul. Lecaxa. Cruz Azul. Lobos Atlas. Lobos Atlas. Atlas. Lobos. Lobos. Monarcas. Monelia contra Pumas. Monelia contra Pumas. Empate. 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 Quiero que empaten todos, porque yo quiero que ganemos nosotros y sacamos ventaja. Oye, Pumas ha montado un buen equipito, ¿no? Sí, sí, ha recuperado. Ha mejorado, ¿no? Ha recuperado futbolistas importantes. Casónico Castillo, Pablo Barrera. Regresó Luis, que estaba con nosotros, Fuentes. Alustiza. Alustiza, hizo buenas contrataciones. Y hay jugadores que aprendieron del torneo pasado esa experiencia y la están canalizando muy bien. A ver, José Ramón. Y los canteranos bien, ¿no? Pero, Antonio, en Toluca, el domingo, el factor de la altura que sabemos que alguna incidencia tiene, ¿cómo lo manejas? ¿Hay alguna dosificación en el esfuerzo inicial? ¿Qué modificas en tu trabajo para encarar ese partido considerando el factor de la altura? No, la idea del equipo va a ser la misma. Y después... ¿Presiona igual en la salida o trata de presionar? Sí, después veremos si estamos... A mí lo único que me preocupa de la altura es la precisión en los pases. Porque la velocidad y el control llega más rápido y va más rápido la pelota. Entonces, si veo que empezamos a errar muchos pases, podemos tener otra estrategia. Físicamente no hay ninguna modificación. Por lo menos la primera media hora o el primer tiempo, no. ¿Es una cancha rápida o es una cancha pesada? Es una cancha linda para jugar, pero la velocidad de la pelota y si hace un partido y vuelta, el rival puede sacar ventaja. A ver, Turco, te robo yo ahora. Vamos a jugar verdadero o falso nada más, ¿eh? Bueno. Me encanta. ¿Es más fácil hacer campeón a la América que al Monterrey? Para mí, verdadero. Para mí, verdadero. Verdadero. ¿Nunca más volverías a trabajar con Ricardo Peláez? Falso. ¿Rayados tiene un mejor plantel que Tigres? Verdadero. ¿Mohamed le presentó a Davino su renuncia después de la derrota con Tigres? No. Falso. ¿Mohamed aspira a dirigir a la selección mexicana? En su momento, verdadero. Esta te voy a decirte muy sencilla. Miguel Herrera fue mejor, es mejor entrenador que futbolista. Por lejos. Verdaderísimo. ¿Verdadero o falso? ¿México no pasa de la ronda de grupos en Rusia dos mil dieciocho? No, falso. México va a pasar. ¿Abolir el descenso convertiría a la Liga MX en una liga mediocre? Verdadero. Muy verdadero. ¿No habrá un mañana para Mohamed si no gana el campeonato esta temporada? Eso. No lo sé. No lo sé. Esperemos que no, pero bueno, puede ser verdadero. ¿Mohamed va a durar en su puesto más que Ricardo el Tuca Ferretti? No lo sé. Y verdadero igual. Verdadero, verdadero. Puede ser. Yo creo que sí. ¿Argentina ha desperdiciado a Lionel Messi? Sí, verdadero. ¿México sería semifinalista del Mundial con Messi? Verdadero. Podría ser. ¿En México hay mucha crítica para Juan Carlos Osorio porque es extranjero? No, porque es extranjero no. Por lo que hace. Me parece que es excesiva la crítica muchas veces y para mí es verdadero. Pero no porque sea extranjero. No creo. No es un país que trate mal a la gente extranjera. Al contrario. Es un país muy generoso con los extranjeros y también es crítico cuando corresponde. Pero no se critica porque es extranjero, sino... El lugar que tiene. El lugar que tiene. Yo creo que el puesto, el técnico, hoy un técnico de selección, por más que sea hoy Guardiola, va a ser criticado igual. Porque es el puesto. Aquí se trata de X o Y nada más. Tienes que decirte por uno o por otro. ¿Guignac o Funes Mori? Funes Mori. ¿Rallados o Huracán? No te la puse complicada. La que sigue. La que sigue. Empate, dice. ¿Guido Pizarro o Jonathan González? No, siempre voy a decir a mi futbolista, Jonathan. Siempre. Aunque Guido es un futbolista de elite total. Correcto. ¿Portería sur o portería norte? Sur. Erramos en los dos, así que... Erramos uno acá y uno acá. ¿América o Tigres? América. ¿Cabrito o Bife? Bife. ¿González Ornelas o Jorge Alberto Janca? Ah, muy bien. Te puse muy bien, es complicado. No, con los dos tengo una gran relación, pero Ornelas es... La verdad que aprendí muchísimo de él. Y con Jorge crecimos juntos. Es diferente el trato. Con Jorge crecimos juntos, a la par, aprendimos. Y yo de Ornelas aprendo todos los días, que es totalmente diferente. Él es como una persona que nos enseña a nosotros a construir este club con grandeza. Se me quedó algo pendiente aquí de una pregunta. ¿Cambiarías el título de la América por un título con Monterrey? Sí. Ahora que yo lo tuve con América, sí. Cámbialo, cámbialo. Lo regalo. Lo que es que entregaron trofeo. Sí. Hay que pedírselo a la América y entregárselo al Monterrey. Sí, lo entrego totalmente. Maradona o Messi. Decídete, decídete. Maradona. Compromiso. Pero yo soy enamorado de... Es que es amigo de Messi, pero es amigo de Messi. No, de Maradona más amigo que el otro, pero... Ah, el otro. ¿Cómo el otro? Messi. No, no, de Leo. Con los dos tengo una gran relación. Son los dos élites. No, no, no hay. No hay comparación porque son... Tuvimos la fortuna de ver a jugar a los dos. ¿Por qué le dicen pechufrío a Messi? ¿Por qué? No, los que no saben de fútbol. Todos los que no saben de fútbol. Es maravilloso como un jugador. Sí, claro, claro. No hay, no hay. Hay jugadores que juegan la Champions toda la vida. Toda la vida. Y él hace tres goles en diez minutos. A ver, falta aquí Navarra. Son goles. Rápidamente dos, tres. Ya, Fighters. Son ya. Hugo o la Volpe. Hugo o la Volpe. Hugo o la Volpe. No, la Volpe es mi amigo. La Volpe. Y Hugo, ¿no? Hugo lo conozco poco, pero Hugo es grandísimo como jugador y la Volpe lo dice como entrenador. Así que, Hugo es la historia viva del fútbol mexicano y la Volpe es un tipo que dejó muchísimo legado acá en México con su manera de ser. ¿Mundial de clubes o libertadores? No, para llegar al Mundial de Clubes tenés que ganar al Libertadores. No, no, no. O la Conca Champions. O la Conca Champions. Pero si a ti te dicen Monterrey campeón del Mundial de Clubes o Monterrey campeón del Libertadores, ¿qué prefieres? La verdad es difícil, pero prefiero el Mundial de Clubes. Sí, porque le voy a ganar. Viste más, viste más. Sí, porque le voy a ganar al Real Madrid o al campeón de Europa. Seguramente. La última, Chucky o Tecatito. Hoy está jugando mejor Chucky. Esa es la realidad. ¿Y puede ser la gran figura de México en el Mundial? Tendría que serlo. Lo que pasa es que es joven y se le va a cargar una responsabilidad importante. Pero está con todo para poder serlo. Y tendría que serlo. Turco, ¿quién va a ser campeón del mundo? Me parece a mí que hay tres equipos que están por encima. Francia, España y Brasil. Alemania, ¿no? Tres equipos están por arriba, yo creo. Después en el segundo pelotón viene Argentina-Alemania. ¿Qué equipo te ha gustado en la historia del fútbol más? ¿Por qué equipo te inclinarías? Barcelona. Barcelona de 2009. ¿El de Guardiola? Sí, no, no. Para mí era como los Lakers de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Cuando marcabas a Shaquille te tiraba al otro y entraba. Una sinfonía de Beethoven, ¿no? Marcabas a Messi, entraba al otro y tenían por acá y metían por dentro, por fuera. Mira, fue el fútbol total, me parece a mí que no... Más que el fútbol de Holanda de 74, de Croix. Es como tú me decías, es como tú me decías, si no ganas, no sirve. ¿Te acuerdas o no? Todo vuelve. Bueno, bueno. Julio, gracias por venir a la puerta del barril. Gracias por venir. Afortunadamente nos avisaron que hacía calor y veníamos un poco, pero la culpa es de Roberto. Siempre en Monterrey una chamarrita. Está muy fresco, muy a gusto. Turco Mojave, me da gusto verte. ¿Cuántos partidos da el Turco Mojave? Qué barba. Y goles y demás. Y goles. Y los goles que hacía. Estás más delgado ahora, Turco. La verdad que sí. Bueno, ya nos vemos. Adiós.